¿A qué no veo las conversaciones con Abril? Unai, tío, me cago en la maldita leche, ¿qué haces? Mira, 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 mencionándola en todo, ¿eh? ¿A qué le aplaudes? ¿Sabes qué, Unai? Te voy. Quédate tu móvil y que no nos vamos a volver a ver la cara. Hoy ha sido un día histórico. Unai y Valeria Rebollo... ¡Se van a dar otra oportunidad! Tranquilo, 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 tranquilo. Que no va a ser tan fácil, que Unai se habla con todas. ¡No puede ser! ¡Silvana ha aparecido! Recordad que yo estoy muy enfadado con ella y ayer incluso nos peleamos muy fuerte. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Vienes aquí para fastidiarme todo? No, para fastidiarme todo no, pero es que tú ya ves fácil de dar ilusiones de que Valeria va a hacer como si nada y Unai tendrá que surgir sus consecuencias. Eh, no amenazes a mi hermano porque tu hermana se está peleando con absolutamente todos los de la máxima. A nadie le caéis bien, ¿lo entiendes? Le caemos bien a todo el mundo, aquí el que la lía siempre es Unai. ¿Pero qué me estás contando? A ver, ¿qué pasa aquí, pringao? Eh, pero, ¿qué lleve? ¿Qué es esto? Con mi amiga, ¿qué pasa? ¡Tira por ahí, hombre, con tu amiga! ¡Fuera! 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 ¡Tonto es tonto! Siempre que lleve, hace lo mismo, tío. Siempre, 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 tío. Es que viene cualquier chica a TikToker y siempre tiene que vender su culo a la chica, tío. Tú ni caso de lo que te diga, está chalado de la cabeza, está loquísimo. Ya, sí, eso lo sé. Vale, tú ves a mi habitación que yo me encargo de solucionar todo. Vale, vale, confío en ti. ¡Confía en mí! Y así es como caes bien a todo el mundo. No sé lo que quiere hacer, sí, tiktoks con ellas, sí, qué, sí, no sé cuánto. Pero yo estoy maldita, me estoy cansado. ¡Me cago en la leche! Que Guille siempre se venda por las chicas. Claro, como ninguna le hace caso. ¡Qué pesado! En un principio, Valeria Rebollo y Unai se habían dado una oportunidad a pesar de todas las peleas y los odios que han tenido. Mira, esto me da mucha vergüenza, pero te lo tenía que decir. Y es que te pido perdón por todas las cosas que he hecho mal, por haberme ido con Abril cuando tú no estabas y todo. Unai, es que no sé si le dices de verdad o por qué estamos en frente de la cámara. Que te lo digo de verdad, Valeria, que de todo corazón te lo digo que la he cagado mucho contigo. Y la verdad que te tenía que pedir perdón por todas las cosas que he hecho. Venga, te doy una segunda oportunidad, pero te la vas a tener que ganar, porque yo no soy fácil, ¿vale? ¡Vale! ¡Ese es mi chaval! ¡Vamos! ¡Bien, Valeria, bien, por fin, al fin, al fin, al fin! ¡Vale, bien! ¡Vamos, chaval, vamos, bien! Ya está, tranquilidad, ahora, tranquilidad, ahora a fluir. Pero esto, Abril no lo sabía. Ella seguía confiando en Unai y fue su peor error. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué estáis aquí? ¿Pero qué estáis aquí? ¿Qué estáis aquí? ¿Qué estáis aquí? No, que me he enterado de ella en mi santo. Pues, ¿qué hago? ¿Qué es el santo? Ah, estar con Unai porque... Es el santo de Franela. ¡Eh! ¡Eh! ¡Es mi santo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás celebrando? Mira, Rebo Yoyo me voy a llevar a Unai, ¿vale? Como que no, pero que no me toques. Ya te voy a llevar a Unai. Pero que sí, que yo voy a jugar con él porque, bueno, a jugar, que tengo que hacer un TikTok. Y yo también. Vale, no, tú no estás celebrando algo que no, o sea... Lo están celebrando ellos, ¿vale? Pues, muy bien. Si tú no estás haciendo nada, pues vete, que no pinta nada. Vete por donde has venido. No, no me voy a ir. No, no me voy a ir. Estoy celebrando que es mi santo, ¿sabes? ¡Eh! Pero, a ver, a ver... Muy bien, pues, si hay una gente conmigo, ¿vale? Pero no vay contigo, ¿vale? No, si vayas conmigo, ¿qué te haces? Que sí, escúchame, que no pintas nada. Para, 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 para. Para, 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 para. La situación se ponía muy difícil porque Unai quería con Valeria Rebollón, pero estaba con Abril. Y Abril confiaba en Unai al 100%. Solo os voy a adelantar que se ha liado Pardísima por culpa de Guille. Venga, pasa conmigo. Las dos. Venga. Y ahora me vas a escuchar lo que te voy a decir. ¿Qué haces dándole una segunda oportunidad a Unai? ¿Qué pasa? ¿No puedo? Pues claro que no puedes, claro que no puedes. ¿Por qué? Pues porque ella ha jugado una vez contigo y lo va a volver a hacer. Bueno, pues me ha jurado que no, ¿vale? Te ha jurado que no, la gente no cambia de un día para otro. Bueno, ¿y qué hago? Guille, déjala, que a lo mejor el chaval cambia. Además, si le gusta, déjala que sea feliz. Yo apoyo a mi hermana en lo que la haga feliz. Ya, pero ¿no ha estado un poco mal ahí en vuestro pueblo por culpa de Unai? Sí, pero igualmente en amor lo puede todo. Sergio, 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 Sergio. Te tengo que hacer una pregunta súper mega ultra importante. ¡Se lo quiero! ¡Oh, oh, 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 oh! Chaval, que no me podía frenar. ¡Ja, ja, pringado! No, pringado, no, es que mis malditos tapados me agarran. Dice, dice Max que te van a poner a meter hamburguesas gratis en la cafetería. ¡Oh, el maldito Max! Max y Mascual ya sabéis que Sergio, como es su niño responsable, y este año va a sacar muy buenas notas. Sí, como todos los años. Sí, como todos los años. Sí. Tiene la máxima agenda, que ya sabéis que es la mejor agenda escolar para absolutamente todos los colegios. Y no lo decimos nosotros, por algo estará top número uno en Amazon. Las agendas del cole es que son una basura, porque no están nada animadas. Correcto, aquí tenéis un montonazo de colores, un montonazo de libros para sacar las mejores notas, y sobre todo tenéis retos y deberes súper divertidos para los patios para que los aburráis. Sopas de letras, adivinazas y muchas cosas más. Y también tenéis packs de mochilas y estuches en la primera línea de la descripción en artamuda.com. ¡Ahí, ahí te he visto! Así que Sergio, te voy a hacer una pregunta súper mega ultra importante. A ver. Vale, pues mira, yo tengo una solución para que veáis que una hay miente, y sigue mintiendo y va a seguir mintiendo siempre. A ver, ¿cuál es? Vale, pues mira, es tan fácil como cogerle el móvil y mirar con cuántas chicas habla por Instagram, cuántos likes le tira TikTok a todas las chicas que ve. Oye, yo siempre lo veo en TikTok ahí dandole like a un montón de chicas, y a Abril le tira muchos likes, y sigue tirándoselos. Quiero hablarlo. Como sea, si es verdad, reviento. Bueno, pues... Vamos a hacerlo ya, ¿no? ¿Quieres hacerlo? Sí, claro. ¿Me busco por el móvil? Claro. Ya veis como tengo razón. Vamos a por el móvil. ¿Tú crees que una y Valeria Rebollo van a acabar juntos, o una y se va a quedar para siempre con Abril? Uah, pues no sé, porque en verdad las dos son muy guapas. Creo que iría con Valeria Rebollo. O sea, que tú crees que una y acabará con Valeria Rebollo. Creo que sí, porque, a ver, tienen su feliz. A ver, mucho feliz no tiene Valeria Rebollo, está enfadadísima con una y. A ver, sí, tengo una idea. Abril creo que está en la librería, así que vamos a preguntarle. Vale, ¿vamos? Vamos. Mira, vente, vente. ¡Hombre! Está aquí nuestro colega, el de las segundas oportunidades, ¿eh? Eh, una y, ¿vale? No va a ser tan fácil la segunda oportunidad, porque Guille, bueno, lo que me ha dicho, me ha dicho que tienes un montón de likes en el móvil, así que me vas a dar el móvil y lo voy a revisar si quieres la segunda oportunidad. Eh, Guille. Sí, no, ven conmigo a hablar un segundo, ven conmigo. Quedamos aquí, chicas, un segundo. Vente, 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 vente. ¡Abril! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buah, casi te mata, Abril! ¡Casi te da! ¡De la que te has librado! Vale. Escúchame, Abril, tenemos una bronda súper importante y necesitamos que seas 100% sin... ¡Sera! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Qué pregunta, Arino? ¡Suelta eso! La pregunta te la va a hacer Sergio. A ver, te voy a preguntar una pregunta muy preguntosa que pregunta mucha gente que pregunta... Sí, sí, de hecho la pregunta muchísima gente. Media España se está preguntando lo mismo ahora mismo. Con la vuelta de Valeria Rebollo, ¿tú qué crees que era Unai? ¿Seguirá con ella o seguirá con vuestro casi algo contigo? Hombre, pues que ahora que va a seguir conmigo, escúchame, que me la juro. Me ha dicho que la odia, que no le va a volver a hablar por todo lo que me ha hecho y de todo. Y encima va a estar conmigo las 24 horas. O sea que Unai te ha dicho expresamente que odia a Valeria Rebollo. Sí, y me ha dicho que confía mucho en mí, que no sé qué, yo confío mucho en él. ¿Y qué te pensas? ¿Queda tan fácil como decirle... Hola, ¿quieres dormir conmigo? Uy, ¿ya está o qué? Tonto, ¿para qué le dices eso? Que no quiero que le hagas daño, siempre haces lo mismo con todas las chicas. Bueno, me da igual, tampoco tengo nada. ¿No tienes nada? Ah, no tienes nada, entonces no pasa nada si me quiero yo tu maldito móvil, ¿no? ¿Qué haces tonto? Bueno, pues quedarme yo tu móvil antes de que te pongas a borrar todo lo que tienes. Bueno, me da igual, me da igual. Vale, pues ahora lo que vas a hacer es ir a hablar con Valeria y si quieres una segunda oportunidad con ella, nos vas a tener que desbloquear el teléfono y ya veremos qué hacemos con él. Es un tonto, tío. Un tonto, un tonto, venga, espabila. No, vale, pensado. Yo, Valeria, te lo digo de verdad, que no hace falta revisar mi móvil, que no tengo nada, confía en mí. Valeria, no es la primera que lo hace, ¿eh? Yo no me enfiaría. Eh, Unai, a mí no mejor te cuento, ¿vale? Dame el móvil. ¿Dónde lo tengo? ¿Quién es este? Lo tengo aquí. Pues ábrelo. Pero que no tengo nada, te lo digo de verdad. Eh, Chávez, ya no confío en ti. Te lo digo de Valeria a una vez. Vale, pero tú quieres la oportunidad. Ah, sí. Pues déjame revisar el móvil. Pero que no tengo nada, ¿eh? Te lo digo que va a ser una pérdida de tiempo. Pues si no tienes nada, ¿por qué te molesta que te lo revirse? No, no, no. Exacto. Yo te digo que es una pérdida de tiempo. Unai, que no mares más, que yo tampoco te creo. Las cosas son claras. ¿O le dejas que te revise el móvil o no hay segunda oportunidad? Pues me ayudame a mi cancha. Se lo voy a decir, Arta. Otra vez, Arta. Joder, es que siempre hay más cosas. Siempre, porque es un niño pequeño y cuando se enfada o cualquier cosa. Arta, Arta. Y siempre tiene que venir Arta a solucionar las cosas. Pues que venga y hablamos con él. O sea, tú al 100% confías en tu... Arta, 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 Arta. Vamos, vamos. Un momento, vamos. Arta, ven un momento conmigo. Ven, ven, ven. Ven, ven. Corre, corre, corre. ¿Qué está pasando? ¿Qué te ha rechazado un agrado? No, no sé qué me está pasando, pero algo raro, porque esto... No, no, hermano. Una vez siempre me da un abrazo. Pues creo que sí que quiere más saber el rebollo. Cállate porque ahí ya no me lo ha dado un abrazo, ¿vale? ¡Cállate, Sergi! Pasa, güey. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le has dado el maldito abrazo a Abril, tío? Ahora mismo se habrá súper mega rayado. Bueno, es que Valeria Rebollo me ha dado una segunda oportunidad. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ven, Valeria. Yo no me lo entiendo ya seriamente. Yo, esto lo estamos llevando muy lejos. Necesito saber qué sientes por Unai. ¿Realmente quieres volver con él? A ver, es que, es que no confío mucho porque, no sé, es que no sé. Está mucho con Abril y eso no me da confianza. Ya, entiendo que, como te ha fallado varias veces y tiene fama de que siempre he estado con muchas chicas y que le gustan todas, pues, desconfías un poco, pero... Vale, pues ya tengo, como podéis ver, el móvil de Unai desblocado y estoy aquí con su cuenta principal. Pero lo que pasa es que voy a ser más inteligente. No le voy a dar like con la cuenta principal. Como he visto, tiene otra cuenta secundaria. Así que vamos a entrar a ella y vamos a dar muchos likes a muchas chicas. La segunda oportunidad es a cambio de que me revise el móvil. No, 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 no. Unai, por favor, dime que en el móvil no tienes absolutamente nada. Es que no lo sé. No me acuerdo. Vale, ¿y dónde está el móvil? Me lo han quitado. No puede ser, Unai. No puede ser. No puede ser. Es que si lo tuvieras, hubiésemos borrado absolutamente todo lo que te compromete, ¿sabes? Yo quiero saber, aparte de eso, ¿a ti te gusta a él? ¿Le vas a dar otra oportunidad? A ver, si me encuentro su hijo lleno de chicas, pues no me va a dar mucha confianza, la verdad. Es que no sé. ¿Te das una cuenta personal? Sí, vale, la tengo, la tengo, la tengo. Cuenta privada, me gusta. Vale, lo que vamos a hacer es dar un montonazo de likes a chicas, pero sobre todo a Abril. Porque como a Valeria Arribullo le pone muy nervioso y muy celoso a Abril, vamos a darle muchos likes a Abril. Y para no quedar tan tan mal, vamos a dar tres o cuatro likes también a Valeria por ahí, que se vean un poquito. Pero, ¿tienes algo en el teléfono que sea extra comprometido? No tengo ni idea, es que no me acuerdo, la verdad. Ay, me cago en la maldita leche, tío. O sea, si te revisa el teléfono y tienes un montonazo de cosas de chicas y de todo, la has cagado. Pero, lo que podemos hacer es que, ya que su condición es revisarte el teléfono a ti, nuestra condición es revisarle el teléfono a ella. Vale, pues vamos a ir rápidamente a buscar Abril en TikTok, Lady Abril TikTok, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos a darle a seguir, lógicamente, porque se tiene que seguir. Y vamos a empezar a darle un montonazo de likes. Este le gusta, este me gusta, este también me gusta, me gusta, me gusta, todos, 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 todos. Comentaría, pero bueno, comentarios no los va a haber. Vale, like, 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 like. Y ahora que llevamos sus cuentos, vamos a ir a Valeria Rebollo y vamos a dar dos likes. Vale, y vamos a darle aquí un like y dos likes. Y ahora vamos a dar un par de likes más a Abril y se vamos a enseñar a Valeria. A ver cómo es su reacción. Bueno, vamos con Guille y hablamos con ella. O sea, a lo mejor ella también puede tener muchísimos chicos, ¿sabes? Y ahí tú te puedes enfadar y después te revisa el teléfono y tú puedes utilizar como excusa. Ah, claro, ves, yo no puedo darle likes a las chicas y tú sí a los chicos, ¿no? Vale, 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 sí, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Máximo Squad, suscribiros al canal, ahora mismo se va a venir el momento más malditamente épico de salsa del vídeo, por lo cual vamos a poner esos 6 millones de suscriptores. Suscribirse, es totalmente gratis. Vlogs diarios absolutamente todos los días a las 8 y 40 horas españolas. Siempre hay salseo, así que un ay, dame la manito, hermano, y vamos para arriba. Y eso hicimos, subir arriba a por la rebollo. Chavales, chavales, por supuesto que aceptamos vuestro reto asqueroso. Venga, pues venga. Confío más en mi hermano que en absolutamente cualquier cosa en el mundo, porque sé que no tiene absolutamente nada. Eso. A ver, a ver cómo te va a fallar. Silvana, no me esperaba esto de ti. Pero queremos revisarle el teléfono a Valeria a cambio de que revise el teléfono de Unai. Mi hermana no tiene nada. Y yo tampoco. Bueno, bueno, eso ya se verá en el tiempo. Por lo cual vas a darnos tu móvil y vamos a revisar los dos teléfonos. Se va a liar parda. A ver qué tienes tú, eh, que seguro que tienes un montón de... No, pero a mí me da igual. Toma, es que me da igual. Te da igual. Vamos a revisarle el teléfono a Valeria Rebollo. Si llegamos a 50.000 likes, haremos un vídeo de yo revisando en el teléfono a Silvana. ¡Hola! Claro, porque aquí estamos todos muy chulos, pero Silvana seguro que también vaya tela, eh, Silvana. Vaya tela porque seguro que es así, eh. Es oficina. Vamos a empezar directamente por los likes de TikTok, porque yo creo que los likes de TikTok resumen muchísimo la vida de una chica. Unai, ¿estás preparado? Sí. Ya le sale un chico, de primeras. Ya le sale un chico. Pero es de gracia. Es de humor, tío, es de humor. No estás haciendo sin nada. Es un chico igualmente. Vamos a irnos a la cuenta de Valeria. Sí, sí, sí. Humor, 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 humor. Bla, 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 bla. Directamente a los likes. ¡Hola! ¡Hola! ¡El último like de Abril! Pero es que además, a ver esto de TikTok, mira, eh. La Valeria con las letras, le sale la U. ¡Hola! No, yo sí quiero hacer una oportunidad. Tranquilo, ya ves tú, si te vas a quedar solo. ¿Por qué es así, Abril? Valeria. Me parece muy fuerte ese vídeo. Por eso le di like para enseñarte. ¡Hola! ¡En tu cara! Pero si eso fue además de un montón. Y yo ni lo sabía. Si te fijas, mira. Yo ni miro, eh. Bueno, bueno. Aquí pone que fue hace cuatro días. ¿Eh, Unai? Unai, eres un mentiroso. Bueno, bueno, Valeria. Tranquilízate un poquito porque estamos revisando el tuyo, ¿sabes? Ya, ya. Sigamos. Tiene un gatito. Después tiene una chica. Otra chica. ¡Otro vídeo de Abril, tío! ¿Qué es esto? Yo me lo tenía un lindo. Me gustó la canción, ¿vale? Ah, ¿te gustó la canción? O a lo mejor le gusta el otro. ¡Uy! ¡O a lo mejor sientes celos de Abril! ¿Pero qué va a sentir celos de Abril, anda? ¡Cállate, Silvana! ¡Que el destino está mal! ¡Eh, eh, eh! Lo que está pasando, Valeria, es que estás un poco celosina, ¿eh? Del Abril. Después tenemos vídeos súper raros de gente arreglando una puerta. Tenemos un meme. Tenemos gatos. Tenemos... ¿Esto qué es? Un chico. ¡Conzalo, vital! ¡Es una canción! Tenemos chicos, chicos. Oye, oye, empieza a ver muchos chicos hoy. Pero son memes y cosas graciosas, te lo juro. Eso también es verdad. Si encontramos algún chico en plan rollo de la edad de Valeria, pues a lo mejor ya sí que es para ponerte un poco celoso. Pero no le das absolutamente nada. Son memes, bailes, otras chicas. Pero yo lo que estoy viendo raro aquí es que no tienes ni un like a un like. Eso es verdad, ¿eh? Porque ya no le gustaba. Ah, ya no le gustaba. Vale, si tiro para abajo cuando estaba aquí. Pues le quito los likes porque estaba parada por él. ¿Qué te pasa? ¿Tienes tiktok? Yo no lo sabía que tenía tiktok. ¿No sabías que...? Buah, vaya excusa se acaba de marcar. Escusa. Vale, vale, vale. Pero es que ya habéis terminado, seguro. No, no, no. Queda Instagram y WhatsApp. ¿Qué no? Que se ha acabado el tiempo. Está para acá. Trae tu móvil, un like. El tiktok, un like. El tiktok, dame. Un like. Lo siento mucho, pero como tengas algo, la habrás cagado tu pata. En la toma. Ahí. Vale, tienes 5 en WhatsApp, 10 en Instagram. Buah, bienvenido. Instagram, Instagram. Nosotros vamos a empezar por Instagram porque es lo que más sospecho tengo. Por Instagram, ya hay idea que sí, que sí. Quita Instagram. ¿Qué te ocultas? ¿Qué no quieres que entremos en Instagram? Un like y el Instagram es algo muy peligroso. Mira, mira, mira. Mira, nos metemos en Instagram y lo primero que sale son las historias de Abril. Eso es la que más miras. Yo ahorita veo las conversaciones que tienes con la Abril. ¿Hasta qué no veo las conversaciones con la Abril? Ay, tío, me cago en la maldita, Leche. ¿Qué haces? No, 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 no. Mira, mira, mencionándola en todo, ¿eh? Todo, todo. Bueno, eso. ¿Qué? ¿A qué le aplaudes? ¿A qué le aplaudes? ¿A qué le aplaudes? A nada. La respondo a mi historia así como diciendo, bien, bien, bien. ¿Qué es lo que tanto te gustó? Hay un montón de vídeos con ella. Este vídeo. Bueno, es que me la encontré en la playa un día. No, fuisteis juntos. No, fuisteis juntos a la playa. No, yo estaba con mis amigos y yo. Bueno, vas a seguir viendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Encima te haráis poner una foto que sales ahí tú como haciéndote el guapo. ¡Wow! Con la foto te dice ¡Wow! Y tú no le pones un corazón de que la quieres. Eh, bueno, eso. Bueno, 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 bueno. Pero eso pasó el 28 de mayo, ¿sabes? Hace, vamos, 7 meses que tú ni existías, Valeria. No puedes juzgar aquí a la gente por lo que ha pasado hace 7 meses, ¿sabes? Un día. Es que no tiene sentido, tío. Es que le estoy buscando las cosquillas a todo. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué vamos a ver TikTok? No, es que vamos a entrar en TikTok porque en Instagram creo que tiene una pegada pero no me lo quiere decir. Así que vamos a mirar el TikTok a ver qué tiene. Los likes, los likes, por qué importa. Eh, Valeria. ¡Vale! Pero si son todos días. Pero si tiene la edad de mi hermana por lo menos o más. No, no, no. Esas son las canciones, igual que tú. Sí, sí, sí. Mira, ahí todos likes a ella, ¿no? Le gustan todas las canciones de ella. Pero mis canciones, mis canciones tienen chicas y chicos. Bueno, 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 pero... Allí solo hay niñas. Bueno, pero porque ahora ahí quería hacer, pues eso, un vídeo de cambiándose de género. Sí, sí, sí. Encima es que le gustan rubias y tú eres morena. ¡Hola, eso es verdad! No, 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 pero son rubias pintadas. Que le bote, le bote. Sí. Pero, ¿os habéis dado cuenta de que es todo lo mismo? No, le que a todos los vídeos que tiene. Eh... Está impresionado con esas canciones. Ah, ya, 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 ya sé quién es. Es la Atenea Isharve. Ah, es mi prima, es nuestra prima. Es nuestra prima. Sí, 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 que es de Ucrania, Atenea. ¡Gente! Es nuestra prima, que sí, bro, que sí. ¡Isharve que va a salir de Ucrania! Pero si no se parece nada. Atenea, Isharve, porque, bro, porque nosotros tenemos familia española, bro, también. Vale, pues tranquilo. No quería enseñar en Instagram privado, ¿no? Pues va a enseñar su cuenta de TikTok privada. ¿Una cuenta privada? Sí, sí, sí. Esta. No, me la vas a enseñar ahora mismo. Vale, un anito. Cuenta privada. Eh, tú no sabías que tenías una cuenta privada. Yo tampoco lo sabía. Mira, mira, mira. La primera es abril, pero se hago yo, ¿por qué se hago yo? Vale, eso te lo compro, sí. ¡Anda, mira tú! ¡Anda! ¡Bien, bien, una, bien! ¡Bien, ahí, 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 ahí! ¡Vamos a traer! ¡Todo solo! Es... ¡La brinzada! ¡Vale! ¡La brinzada! ¡También, también, también, también! Bueno, bueno, yo no salgo ahí, yo no salgo ahí. Yo no salgo ahí. Antes, sí. Porque le dan me gusta. ¡Vamos a traer! ¡Vamos a traer! ¡Vamos a traer! ¡Sale con harta muda! Sí, es la nueva falda, sí. Vale, bueno. Es porque sea de Natalia, es porque sea de Natalia. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale una amiga! ¡Sala y noa! ¡Sala y noa! ¡No, aquí! ¡Se está sentada guapa! ¡No! Sí, encima son... ¡Hola, hola, hola! ¡La brinzada! ¡Yo sé que grababa, yo grababa esto! No, es que te han metido en su cuenta para darle like. ¡Y aquí hay otro más! ¡Hola! ¡Pero que ahí estoy yo, mira! ¡Ahí se atrevió, mira! ¡Sí, mírate, mírate! ¡Mira, mira! ¿Ahí estás justo ahí? ¿Estás tú? ¡Sí! ¡Es que mira! Solo es abril, 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 abril. ¡Todo el tiempo abril! ¿Sabes qué, Unai? ¡Me voy! Quédate tu móvil que no nos vais a volver a ver la cara. ¡Nos vamos para siempre! ¡Chilvame, chilvame, chilvame! ¡Hala, chavalote! ¡Bien has cagado!